espero que esta vez el micrófono capture el sonido porque siempre es un problema no sé si se dan cuenta dónde estamos venimos a la casa de los primos que mucho nos habían estado preguntando que que había pasado con ese proyecto que querían ver el final y el día de hoy estamos aquí con ellos para mostrarles no podría yo decir que es el vídeo final probablemente va a ver otro y ahorita van a ver por qué bueno miren antes de mostrarles ya la imagen de cómo está en este momento la sala estoy enfocando hacia el piso porque primero quiero ponerles unas imágenes de cómo estaba aquí antes ok recordemos iluminación espacio distribución ventilación bueno recordemos que es un terreno de cuatro metros de frente por 20 de fondo ok entonces vamos ahora sí a ir avanzando con la revelación de entrada chan 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 acabemos a daniel bien a gusto que ha pasado aquí número uno tenemos un cambio radical en tema de iluminación ahorita ya está atardeciendo son casi las siete sí entonces lo que me dice ahorita carlos que está por acá es que a eso de la mediodía que está el sol a todo lo que da ni siquiera tienes que encender las luces ok primero aquí estaba de negro y lo cambiaron a blanquito perfecto excelente este decisión ahora daniel muéstranos explícanos qué fue lo que planeaste en el diseño que es lo que estamos viendo aquí pues nada al principio era la pura habitación pero conforme fue evolucionando aquí había una habitación la cocina por cierto perdón que te interrumpa vamos a poner una imagen de cómo estaba antes esta cocina porque es increíble el cambio también este sí fue una idea totalmente de los primos es un diseño completamente inspirado en ellos mismos nosotros nada más participamos en la en la construcción del cuarto de atrás y en darle más o menos ideas a lo que se quería hacer aquí en un futuro porque la idea principal era hacer un cuarto porque son tres hijos entonces que cada quien tuviera su cuarto pero este conforme fue evolucionando el proyecto pues decidieron mejor ampliamos más la casa y como son dos niños por los dos niños pueden estar en una sola habitación entonces decidieron quitar esta habitación para ampliar lo que es usar la comedor y se quitó la ventana del cuarto para hacer una puerta completamente grande permitir la entrada de aire y luz que por cierto la gente nos preguntaba si no entendían bien cómo iba a estar la distribución y ahorita que ya está aquí hecho a ver si ya tomó un poquito más de sentido anteriormente este era un muro entonces tú a la hora de estar aquí en la cocina tenías un micro pasillo para cocinar y hacia acá tenías que salir estaba aquí una puerta donde salía esa donde estaba el lavadero ahorita ya está sellado ahorita verán por qué por cierto que el primo decidió que este efecto le encanta le fascina está súper pulido muy finito entonces lo va a dejar así nada más le va a poner una laca aquí le va a emparejar para que la pintura cubra pues en línea recta y de este lado tenemos esta columna que está haciendo carga y esta sí ya le puso esta pues película ajá sé que se ve muy bien esa no podía desaparecer porque es carga ahora se preguntarán por qué esta distribución bueno porque recordemos que es una casa que ya está construida que tiene una planta arriba y que la estaban habitando entonces no es como que pudieran hacer realmente todos los cambios y tumba todo y vuelve a hacer o sea no tenía que ser algo que se adaptará a lo que ya hay entonces así la cosa y ahora tienen este acceso al comedor con cocina y además el refrigerador que como les comentábamos no podía quedar exactamente este lado pero ya tiene un poco más de sentido el hecho que esté aquí cerca de la cocina y el comedor ahora esta parte acá que como platicaba daniel aquí estaba una ventana ahora se convirtió en un gran ventanal o en una puerta enorme que debido al espacio que se cuenta aquí con el que se cuenta aquí entonces lo que se hizo fue solicitar la plegable porque si hubiera sido a dos hojas el desplante hubiera tenido que ser muy abierto y hubiera topado acá con refrigerador y de este lado se hubiera pues expandido un poquito más entonces deja pasar muchísimo el tema de la luz y la ventilación que era lo que se estaba necesitando y si se dan cuenta se eligieron colores pues claros ya la cocina tiene un color mucho más bajito en tonos pastel acá el blanco y el verde que eligieron que ya habíamos visto de este lado pero creo que está bien porque si bien ajá o sea si justo es un tono agradable digo ahorita los muebles que tienen no son los definitivos la idea es que en algún momento pues ellos quieren irse haciendo de algunos que vayan más acorde con este espacio por ahora esto así como lo tienen creo que se ve muchísimo mejor o sea se siente y se percibe más aire es como es el espacio que ellos necesitaban y que querían o que estaban más bien planeado tener entonces a mí me encanta algo que me encantó mucho es que desde que me abrieron la puerta desde la cochera se ve la escalera entonces aparte se siente la corriente de aire que va de aquí hacia allá entonces ya no llegas a un lugar donde se siente sofocado justo al contrario se siente la vista de la escalera está tenga si se siente ahora cosas adicionales que se hicieron en este proyecto porque en un inicio solamente era la parte de la habitación y como escribir escaleras pero hubo otros detalles que fueron surgiendo porque pues es una casa que ya tiene sus añitos entonces está mantenimiento hasta este momento no está al 100 porque si se pueden dar cuenta pues aquí le falta pintura tiene nada más una capa de fondo entonces hay que darle su buena capita de pintura para terminar aquí ponerle la rejilla mientras tanto de manera provisional pusieron unas piedritas nos comentan ahorita es temporal de lluvias cuando llueve perfectamente cae el agua y se alcanza a ir sin ningún problema por la cañería no como se puso ahorita también de manera provisional dejaron hay algunas cosas que pues así pasa de recién que se construye que que todavía es como encontrarle dónde va a ir cada cosa no detalles de pintura pero a ver este aquí el espacio como iba a quedar un espacio abierto arriba entre la habitación y la casa existente pues muchos nos comentaban de que y cómo se va a llover se van a mojar este va a estar la resolana del sol entonces en el mismo proyecto ya se los habíamos mostrado en 3d hay un domo y ahí está el domo está que permite pasar la luz la luz y la ventilación justo la importancia también de las alocías además es un muro alto porque si se fijan vean acá la altura que tienen acá de este lado que práctica daniel toca el techo y acá es pum sube muchísimo esto le da una sensación de espacio enorme ahora acá digo están guardaditas algunas herramientas si se dan cuenta este la idea es digo en algún momento mostrarles el vídeo donde esté el proyecto totalmente terminado pero vamos viendo el avance si se fijan está el mismo tipo de piso que está en las escaleras lo cual hace juego miren tenemos el uso de este patrón en toda esta área aquí se le dejó espacio para que pudieran poner como los jabones este es el murito que da con la cocina aquí anteriormente estaba en el lavadero no sé si recuerden se decidió poner este tipo de azulejo blanco en casi todo el baño y aquí le falta pintura blanca falta poner una lámpara allí una lámpara aquí y pintar pues de blanco esta parte aquí de manera provisional ahorita está una cortina de baño simple pero la idea es poner algún momento un cancel de baño tenemos una altura considerable aquí en esta parte con un respiradero y la sensación de este baño que hubieran pensado que pues iba a ser un pasillo iba a quedar súper diminuto pues nada que ver quedó súper amplio aquí falta su lavabo que ya se mandó a hacer y les digo el espejo está muy bien aprovechado el espacio necesitaban un baño completo en esta área en la planta baja porque nada más tenían uno en la planta ahí está también su bonito bonita rejilla les quedó muy bien la coladera ahora haciendo un corte a esta explicación este estaba pensado como un medio baño desde un principio porque en el área de la regadera estaba pensado que el refrigerador se metiera ahí en el área de la regadera para que se incluyera en una cocina completamente lineal pero al momento de estar ya trazando para hacer el muro divisorio entre la cocina y el baño el espacio del del refrigerador es muy brumoso entonces con el espacio que tenemos aquí no iba a poder abrirse totalmente la puerta del eso será ineficiente eso no se iba a poder aparte de que para también pasarlo hacia el hueco que iba a corresponder ya no no había forma de maniobrar para meter el refri en ese hueco ok entonces bueno esta creo que fue una muy buena opción el hecho de que haya quedado un baño completo porque este habiendo pues varios habitantes aquí si hace falta ahora vean la puerta esta la eligió el primo es una puerta en aluminio bastante amplia alta y con este acabado este vidrio que permite también que haya iluminación entonces no siempre tienes que prender la luz entre él el traga luz que tiene acá el de aquí y luego el de arriba entonces realmente si quisieras podrían aprender los dos pero ya les estaremos mostrando más adelante cuando esté totalmente terminado ahora aquí vamos ahora sí con la habitación tiene una puerta que hace juego con la del baño y también de manera provisional ahorita ya se mudaron porque pues ya urgía no el espacio y pues se puso ahora sí que los muebles con los que ya tenía nada más está el fondo de la pintura le falta por ahí su lamparita y en algún momento puedes aprovechar ese espacio de ahí de arriba si recuerdan que hay un desnivel para poner el closet y ahorita pues provisional les digo van a estar estas dos camas individuales pero me gustaría que vieran el espacio se puede circular perfectamente bien y pues por acá de este otro lado el hueco que se dejó este espacio está enorme se pueden guardar un montón de cosas en algún momento pudieran ponerle lo mejor una puertita y este y ese espacio es muy 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 provechoso por acá la ventana deslizable no que deja permite también la ventilación que decían que porque tenía tres es porque uno de ellos es mosquitero nada más después dejarlo así y se me ocurre ya después a lo mejor pudieron aprovechar una de esas plantitas para quedar acá de este lado y tuvieran esa vista pero quedó súper fresco la habitación está muy bien ventilada le quedó muy muy bien ahora qué les parece si recorremos esta parte de aquí las escaleras estas que van a dar hacia un área de lavado que tanta falta hacía porque anteriormente estaban lavando en la parte de la cochera que la cochera en realidad no se utilizaba en algún momento también les mostraremos esa área ahorita nada más tiene la pintura de fondo pero vamos subiendo y tiene piso de barro tiene el mismo mosaico decorativo que se encuentra en el baño tiene esta parte que ayuda pues a tener una mejor vista hacia el lado del vecino sin embargo que siga permitiendo el tema de la ventilación ahorita nuestra prima y estuvo viendo a ver dónde acomodaba sus plantitas ya verá después si se quedan ahí de manera definitiva y pues aquí faltan unos contactos si se dan cuenta pero este sería el área donde en algún momento a lo mejor le van a poner un tejabancito para tener aquí la lavadora y la secadora aquí el lavadero esta parte que es como el tragaluz del baño restos de material ya les habíamos comentado que la idea es en algún momento cambiar esta ventana también pero si queríamos mostrarles el avance hasta este punto para que se dieran una idea de cuál cuál era la esencia que era lo que daniel quería conseguir con esto si no aparte si te fijas este bueno esta casa no contaba con tinaco ni tampoco con paletador solar la motivación que es que nace de cuando estás construyendo este mejorando mejorando un espacio te incita a seguir mejorándolo y a sacarle el mejor provecho entonces se dieron cuenta de la oportunidad que tenían y dijeron no de una vez ponemos el tinaco pues que si el calentador solar así es si entonces imagínense han sido un cambio bien drástico aquí le falta poquilla pintura pero recuerdan cómo estaba de dañado voy a ver si tengo algún vídeo para que vean el antes de este espacio y cómo va hasta este momento bueno ya está el cilindro de gas incluso ya está de este lado que anteriormente también estaba abajo no entonces no bueno que tal completamente cambia muchísimo hay todavía más áreas de oportunidad en este espacio como lo que es el traer todo lo que hay en la cochera todavía al área de lavado que es específicamente para eso con su tejaban este su protección aquí para evitar que los niños se caigan sí claro sería un trabajo de herrería manita de gato a la ventana y ya cuestiones de pintura pues si ya acomodar pues todos esos cositos que van saliendo no este que dices no le dio lugar ahora en la nueva distribución habrá que preguntarle a los primos qué tal cómo ven cómo se sienten ya ni les voy a preguntar si quieren cuéntenme cómo se sienten con ver ahora si su casa era lo que ya querían no si no querías en la escutaba todo desde cuando sabes qué pasa que ahora por ejemplo el andrecito ya corría como lo que más es chiquito corría y chocaba en el que estaba en el que empezaba el cuarto verdad iba y se estrellaba ahí ahorita ya corre o sea desde la cochera hasta el cuarto de que ya es de él también me conocí de andrecito y corriendo por todos lados se meten a la y cuánto se tardó este proyecto se fue un rato no pero es que lo que ustedes no saben es que salieron detalles de un tema eléctrico y luego todo lo que se hizo de que se estaba filtrando agua verdad sí porque como no había absolutamente nada es ser una cochera de ser hacer conexiones de agua de agua de todo si fue no teníamos tirar con no teníamos calentados enamorado de calentado yo dije yo todavía diciéndoles miren esto nos va a enseñar a hablar agua no va a salir tanta caliente no se acaba una maravilla creo que mi impresión de llegar el día de hoy fue así entonces no me imagino ustedes que ya despiertan en un espacio completamente nuevo mejorado y creo que ya es otra vibra en la que se percibe no es más de hecho ya se siente diferente arriba que acabó si la cocina ya que ya me siento que estoy en otro lado al principio los primeros días me pasaba yo sentía que estaba en otro lado y ya me subía y ya llegué a mi casa oye Sandra que tal con la limpieza porque te tocó a ti sí y todavía no acabó este pues como quien dice esta es ya la segunda semana que terminaron y la pasada en la pasada así que arreglando y todavía no no le devuelvo y lo que va a salir porque todavía sigue que le des la pintura donde falta las lamparitas una la nota que se imaginaban que se iban a gastar no 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 lo imaginamos pero fueron saliendo detalles tú tienes un cierto que es todo bueno que más o menos pero va saliendo detallitos que dices tú de diario que el tubito qué cable que una conexión que más cemento que más de todo plastic, vanguera oye pero fíjate lo interesante como es que dices pero pues ya ni modo como quiera me esfuerzo porque pues ya estamos aquí ni modo y es que si no lo haces en ese momento era como que otros 10 años y volver a hacer por ejemplo yo creo que algo que a mí me trastornaba de esta casa verdaderamente me trastornaba era el techo el betún el techo estaba lleno de con un betún así como que se utilizaba antes que se utilizaba en algunas casas no en todas un tirol en forma de como de gotas o de picos como un pastel ajá como un pastel entonces eso acumula polvo entonces visualmente no era muy atractivo se sentía el ambiente muy muy pesado entonces ahora al entrar y ver un lugar así completamente abierto muy bien iluminado wow la sensación cambió igual como decimos oigan pues entonces digo hoy tiene nuestra carlos pero nos invitarán próximamente a ver cómo a la enambulación sí no pero ya que esté que si la lamparita que si la pinturita todo ¿no? solo mil cosas vaya que este fue un proyecto del que aprendimos muchísimo una de las cosas que les podemos recomendar es que se aseguren de comprar los materiales para asegurar en la medida de lo posible el precio porque cambian constantemente sobre todo en el tema del acero y otra cosa súper importante adquirir materiales de buena calidad porque créanme que eso hace la diferencia a estar dando mantenimiento a una casa a una obra al paso de los años cosas tan sencillas como clavos alambres que pudieran parecer como materiales insignificantes hacen mucha diferencia en el resultado de una obra en la firmeza en la estabilidad en esta oportunidad nosotros estuvimos utilizando materiales de la marca de acero por supuesto que vamos a tener otra parte digamos que ya la final de esta obra con todos los elementos estos que hacen falta los detalles de pintura el cancel el barandal etcétera para que estén al pendiente por ahora vamos a dejar hasta aquí este vídeo muchísimas gracias por habernos acompañado recuerden que los esperamos en un próximo proyecto hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!